Coral, ¿cómo estás? Tirando. ¿Y el hostal que has encontrado está bien? Bien, sí. Me alegro. ¿Vas a ir ahora a casa? No, que me gustaría pasar a buscar algunas cosas. Bueno, pero tú puedes ir a casa siempre que quieras, este yo, ¿no? Prefiero ir sola. No, no, no. Quería decirte que siento mucho lo que pasó ayer. Que es que no me gusta nada que estemos así. Y bueno, que me encantaría que entendieras que vinieron todos mis fantasmas y que sepas que si puedo hacer algo para que estemos mejor, pues dímelo. Lo entiendo. ¿De verdad? Es que me alegro mucho y sé perfectamente que he sido muy injusta contigo. Pero es que me sentía tan insegura que es que no sabía qué hacer. Lo siento. No sé si has sido tan injusta. Lo que me dijiste, ¿eh? Fue muy duro de escuchar. Pero no te faltan razones para sentirte insegura. Siento lo mismo por Fran que el día que le conocí. Ese amor no desaparece de un día para otro. Aquí estás. Hola. Hola. ¿Qué? ¿Vamos? Sí. ¿Sí? Bueno, adiós. Gracias. 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 Gracias por ver el video